Dime si es De verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parecen medio Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que no quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento Y no quiero vivir así N.I.C.K. N.I.C. 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 Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K. Niki, 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 Ya Denny Way La Industria Hola bebé Hola bebé Hola bebé Una festa mas eu to sempre no boda Minha familia somente mão na cabeça Me iudo a corda Se vocês querem me ver em casa Então me amarrem com corda Essas horas não vou falar as neiras Shhh Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Gracias por ver el video. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy. No me chocas saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje bajo y te salió. Te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele. Te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor. Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste.